Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios, apareció en un nuevo video, esta vez como si fuera una especie de notario público, en una distribución de una herencia familiar. El material, que no tiene fecha de grabación y fue colocado en la cuenta de YouTube a nombre de Luchepo Michoacán, muestra las imágenes de La Tuta, quien ejerce como autoridad para distribuir los bienes de Luis Miguel Estefan, un fallecido empresario de Zitácuaro. La Tuta habla en un patio con cinco deudos de Estefan. A cada uno de ellos le otorga alguna de las propiedades del difunto y les impone una cuota para la empresa, como él mismo le dice. La Tuta reparte cuatro casas, un terreno, un restaurante, un hotel y cantidades en efectivo. Al final, anuncia a los deudos que de esa herencia va a recuperar una donación de seis millones de pesos que alguien en vida le hizo a la empresa. Esta parte parece ser la clave de la reunión. De acuerdo con el propio líder templario, el testamento oficial dejaba todos los bienes a dos hermanos del difunto. Pero esos hermanos, dice La Tuta, moralmente quieren darle participación a sus familiares. Ese nuevo reparto es el que permite a Servando Gómez Martínez distribuir la carga de la donación. La Tuta hace que los cinco deudos digan a la Cámara que están de acuerdo con el nuevo reparto de bienes. Están reunidos en este puntito con los señores de la familia Estefan, está la muchachita Estefanía, está el muchachito Maico, así lo voy a llamar, está el señor Salvador, está el señor Guillermo, y está la señora Nora, que era legalmente la esposa del señor que ya falleció, el Luis Miguel Estefan. Aquí el problema es que hubo una herencia donde aparecían en parte proporcional dos señores, no aparecían ninguna otra persona, pero moralmente ellos reconocen que tienen derecho a quien le conoce como hijo, a quien le conoce como hijo, a la que fue su esposa en la cuestión civil, y un muchachito que no está presente, Christopher, que le vamos a hacer llegar a una casa de Foviste, en la región de Sintacuaro, y 500 mil pesos en efectivo. Bien, vela ella, ella es Estefanía, ella se está quedando, Estefanía se está quedando con un restaurante con valor de millón y medio de pesos, y una casa de lerdo, las cuales son dos, lerdo es una calle, son dos casas, se está quedando con la casa, la más jodida, la de peores condiciones, con valor de un millón, y el restaurante con valor de un millón y medio, para acumularle dos millones y medio, que es su parte proporcional de herencia. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. A la cámara. Estoy de acuerdo. Bien, él es Maico, Maico se va a quedar con la otra casa que aparece en lerdo, él es Maico, la otra casa que aparece en lerdo, con valor de un millón de pesos, y un terreno que posiblemente valga 3 millones 300 mil pesos, el cual lo va a tener que vender en su tiempo y forma, y de ahí es donde le va a tener que dar 500 mil pesos, a la brevedad posible, a su hermanito Christopher, del cual no conozco, pero estos señores que están aquí, estos señores que están aquí, son tíos padres, y son hermanos del difunto, y en común de acuerdo con todos los que están presentes, están de acuerdo que al niño se le deje la casa de Foviste, con un valor de 350 mil pesos, y 500 mil pesos, que le va a entregar a este muchachito, al niño, a la brevedad posible, en cuanto venda el terreno. Si a este muchacho Maico, el terreno no le ajusta para su parte proporcional, se acabó el problema, así quedó, hasta donde le alcance, pero para el muchachito, para Christopher, es la casa del Foviste, con valor de 350 mil pesos, y 500 mil pesos, que se compromete a la verdad posible, darle Maico a su hermanito, en cuanto a su solución en la venta del terreno. Para este señor, que tenían 75% de las propiedades en el testamento, y para este señor que tenía el 25%, porque así lo decidió el difunto, hermano de ellos, que ellos legalmente podrían quedarse con todo, pero moralmente quiere darle participación a sus familiares. Se quedan con un hotel, con un valor de 15 millones 500 mil pesos, de los cuales nos tendrán que aportar 3 millones a la empresa, en su tiempo y en su forma. Yo me pondré de acuerdo con este señor, ellos se pondrán de acuerdo entre ellos, porque así siempre han estado. A esta señora, que está de este lado, es la señora Nora, que era legalmente, era la esposa del señor que falleció, estaba casada civil con él. A ella le queda, a la señora Nora, le va a quedar la casa que era del señor, con un valor de 2 millones y medio, que no se va por finiquitado. Hay una situación que estamos omitiendo. Cuando se suscitaron los problemas, alguien nos donó 6 millones, de los cuales voy a recuperar 3 millones de ellos, y de usted no ha recuperado nada. Nos pondríamos de acuerdo para recuperar los otros 3 millones. Lo estábamos omitiendo, ¿eh? ¿Está de acuerdo en que se le dieron 6 millones a la empresa? Estoy de acuerdo. ¿Está usted de acuerdo? Sí, señor. ¿Sabían de eso? Sí. Entonces, me pondré de acuerdo con ustedes, ahorita en el secundario. Por lo pronto, entre familia, así quedó, tal y como lo dije. ¿Cometí un error? ¿Cometí un error? No. 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 Nada más omitió los porcentajes del hotel. Los porcentajes del hotel son para el señor. 75. Salvador. Salvador, 75% y para el señor. Guillermo. Guillermo, 25%. Entre ellos se pondrían de acuerdo. No ha habido problemas hasta ahorita entre ellos. Nosotros la empresa le vamos a dar al señor Salvador tiempo para que retribuya 3 millones de pesos del capital que se prestó para desgrabar ese hotel, que es una donación que una persona que sufrió un accidente y ya no está por aquí con nosotros en este mundo y lo donó a la empresa. En su tiempo informa que el señor Salvador nos pondríamos de acuerdo, como me pondría de acuerdo con estas otras personas para que nos den la parte restante de 3 millones. ¿Estamos de acuerdo? Menos yo. ¿Por qué? Porque ya voy a decir, es que señaló que yo en la otra 3. No, 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 no. Nada más los 3 millones restantes serían Stephanie, Michael, Nora y no le vamos a pedir al muchachito pero le vamos a dar 500. Desde este momento la empresa no les va a cobrar 3 millones, se los vamos a dejar en 2. Ahora sí esta cola nos salió hijo de la chingada. Gente, vaya a tener 6 millones seguro. Ya va a quedar en 2, 3 y 2 porque ustedes fueron 15 millones y se fueron 10. ¿Sale? ¿Cuál es la parte, la tercera parte de 3? Un millón. ¿Cuál es la tercera parte de 15? 5. Si a 15 le quitamos 5, quedan 10. Por eso me estoy quitando una tercera parte ahí. Ustedes dan 2 millones. Entre Stefanías, entre Michael y entre Nora, van a aportar 2 millones a la empresa. Y ustedes van a aportar 3 millones. Nos pondríamos de acuerdo secundario. Por lo pronto, en este momento, se acaba de terminar la plática y nadie va a romper las reglas que así se estipularon. ¿Están ustedes de acuerdo? Manifiestanlo a la cámara. Estoy de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Al fin ni me preguntes. Se acabó la plática. No, 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 no. No, no, no.